Yo estaba escribiendo el segundo volumen de Luis Buñuel en su archivo, entonces en un artículo de Carlos Fuente que publicó en la revista Siempre, sobre el ángel exterminador, a pie de página y tal, dice fragmento de un libro por publicar, que es la editorial Galimar en París y tal, y titulado Luis Buñuel o la mirada de la medusa. Entonces, claro, pues ahí me quedé asombrado porque nadie, nadie sabía que ese libro podía existir o que existía. La investigación de Javier Herrera lo llevó hasta la Universidad de Princeton, donde se alberga el archivo de Carlos Fuentes. La fascinación del autor de Aura por Luis Buñuel comenzó escribiendo una crítica sobre los olvidados y fue en 1958, en el set de Nazarín, donde a través de Rita Macedo pudo conocerlo personalmente. Desde entonces desarrollaron una admiración y amistad mutua y fue en el invierno de 1967 cuando Carlos Fuentes escribió este libro. Y hay un momento que le dice, tengo que retomar el ensayo y tal, porque, como si dijéramos, todo lo que tenía escrito ya no me vale. Y fue una pena porque justamente termina de escribirlo en, la última palabra que pone es Perseo. Perseo, claro, está relacionado con Medusa, pero claro, al mismo tiempo Perseo es el que mata a la Medusa. Javier Herrera trabajó un año y medio analizando todo tipo de textos que Carlos Fuentes escribió sobre Luis Buñuel para determinar si había fragmentos del libro publicados. Y además lo bueno que tiene Carlos Fuentes es que no se repite demasiado cuando escribe de Buñuel. Sino que, bueno, a veces sí, coge alguna cosa de aquí y tal, y otra cosa de allá, pero él va evolucionando en relación con Buñuel conforme va evolucionando la propia obra de Buñuel. Y él se quedó prendado, claro, de Belle de Juve, que además él estaba en el jurado del Festival de Venecia que le dio el premio. El libro es de una riqueza impresionante porque se habla de la literatura inglesa, anglosajona, norteamericana, se habla de música, por ejemplo, el tema del 68, ¿no? Es decir, cómo Fuentes ve la edad de oro en la Cinemateca de París en el año 66 y relaciona a Buñuel con Bob Dylan, con el movimiento underground, con la música de Franz Zappa, en fin, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Y porque lo ve, ve a Buñuel como una especie de anticipador de todos esos movimientos contestatarios que hay y que a los dos años, en el año 68, fructifican en mayo francés. Otra gran aportación de este libro es que corrobora la relación de los escritores del boom latinoamericano con el cineasta surrealista. También, por ejemplo, con Cortázar, Julio Cortázar, en el año 64, se cartea con Buñuel porque Buñuel quería hacer una versión de las ménades. Luego también, por ejemplo, el que menos quizá, Vargas Llosa, pero habla muy bien de la serie de los perros, Buñuel, ¿no? Que le hubiera encantado llevarla a la práctica y tal. Incluso con García Márquez, que parecía que podían estar en mundos antitéticos, sin embargo, no. Luis Buñuel o La mirada de la medusa ha sido publicado por la Fundación Santander en su colección de cuadernos de obra fundamental, donde reúnen libros en su mayoría inéditos. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.